Ya huyó el sol por occidente, ya va mostrando la luna, su oleola y a la flor dobla su frente por mirar en la laguna, su oleola y a los pájaros murmuran dulces trinos de amorosa despedida y a las estrellas fulguran sobre la natura hermosa, dormecida Ya es todo calma y descanso, ni el aura en la selva umbría Vuela leve hasta el arroyuelo manso, al murmurar cual se olía no se atreve Acuda pues el que anhela consuelo, que expansión, reposo para el alma Que libre al espacio vuela, cuando todo silencioso duerme en calma No temas si río y hora nadie escucha sus canciones, ni su duelo Implorí a Dios que a tal hora seguras las oraciones van al cielo Ven joven, tú que trocaste por mil ensueños de rosa, mil engaños Ven anciano, tú que hallaste experiencia dolorosa con los años Ven niñas y de amor lloras, dicha pasada o presente desventura Ven madre, tú que las horas cuentas ante una reciente sepultura Venid cuantos en el alma guardáis dichas o tormentos recatados Y a la noche en santa calma os manda dulces momentos Ella coge vuestra queja y anjuga vuestro lloro de amargura O al menos correrlo deja, entra su inmenso tesoro de dulzura Feliz quien busca tal hora que impregna los corazones de consuelo Feliz quien entonces ora que entonces las oraciones va al cielo Feliz quien busca tal hora que impregna los corazones de 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 los corazones Gracias por ver el video.